El tema global es la diabetes, aunque sí que lo orientaremos un poquito más a diabetes tipo 2. El título de la jornada será diabetes, qué comer, cómo prevenirla y cuál es el futuro. Vamos a hacer mucho hincapié en lo que comentaba Javier en la prevención, que al final es fundamental. Cuando se habla de diabetes ya se está empezando a hablar de pandemia. Los últimos datos de la Fundación para la Diabetes y de la Sociedad Española de Diabetes desvelan que en 2014 había 387 millones de afectados en todo el mundo y para 2035 se prevén 592 millones. Es decir, el número de afectados está creciendo exponencialmente y preocupantemente. En España la diabetes está alcanzando unas cifras ya bastante alarmantes. El 13,8% de los españoles mayores de 18 años tiene diabetes tipo 2, lo cual equivale a que 5,3 millones de personas en España ya sufren esta enfermedad. Y lo más destacable de todo es que el 43% no lo saben, no saben que tiene esta enfermedad. Es decir, no solo hay un problema en la prevención, sino también en la detección precoz de la enfermedad, que también es fundamental para evitar luego complicaciones futuras. Hay dos tipos de diabetes. Normalmente lo asociamos con una enfermedad que surge en la infancia, que es congénita y que hay que tener una serie de hábitos durante toda la vida para conllevarla. Pero también tenemos que pensar que hay otro tipo de diabetes, la diabetes tipo 2, que surge en la edad adulta y que depende de nuestros hábitos que estemos llevando, de nuestros hábitos alimentarios, de nuestra forma de vida, de nuestra forma de hacer ejercicio, etc. Por lo tanto, hay un doble componente de prevención sobre esta enfermedad en personas sanas, que es muy importante que tengamos los conocimientos y cuáles son las causas que nos pueden llevar a contraer esta enfermedad, fundamentalmente de tipo alimenticio, tener cuidado con ciertas ingestas, azúcares, etc. y de forma de vida, para tener una visión preventiva de evitar tener que contraer esta enfermedad o prolongar lo máximo posible el estado de salud. En este sentido, nosotros estamos trabajando también sobre una semana de alimentación saludable. El año pasado hicimos la primera semana de alimentación saludable dedicada a la merienda de los niños, una merienda saludable. Este año, nuestra semana de alimentación saludable, que será del 14 al 20 de octubre, se centra también sobre la diabetes, con un curso para voluntarios, con varias mesas redondas, incluso con actividades lúdicas y deportivas para los más pequeños. Gracias. 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 Gracias.